Bueno, primeramente buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Antonio Escalante, nací aquí en Santa Rosa, ¿no? Tengo la edad de 18 años. ¿En formativas con quién trabajaste en las partes desde los 12 años, qué sé yo, 14? Bueno, a los 12 años yo estaba en la Escuela Santa Rosa, he tenido oportunidad de estar en equipos como Independiente del Valle, Universidad Católica, y he tenido buenas preparaciones en mi formativa, ¿no? Es un gusto estar aquí y le daré todo de mí, ¿no? ¿Qué tiempo tienes trabajando acá con este nuevo Santa Rosa y ahora Deportivo Olívar? Tengo aproximadamente seis meses, ¿no? Seis meses, pero tuve dos meses en Quito, ¿no? Estuve en la Universidad Católica, lamentablemente no llevo a un acuerdo con el club, ¿no? Pero mi director técnico siempre me dijo que las puertas están abiertas, ¿no? Y ahora estoy aquí. Voy a dar todo de mí y a su dar la camiseta. Ubicación dentro de la cancha, lo sabemos nosotros, pero cuéntale al público. Listo, ¿no? Mi ubicación es delantero, ¿no? Delantero, ya sea delantero izquierdo, delantero de derecha. Pónganse el escalante, que escalante las mete y que es hasta zurdo. Claro, soy zurdo, ¿no? Gracias a Dios me ha dado el don de poder jugar lo que más me gusta, ¿no? Y siempre me ha gustado el fútbol, ¿no? Desde muy pequeño. ¿Qué quiere decirle a la gente de Santa Rosa, a la gente del Deportivo Bolívar, que van a actuar ya desde el mes de abril en segunda categoría? Quiero decirle a la gente de Santa Rosa, ¿no? Que nosotros, los once que vamos a estar en la cancha, vamos a dar todo de nosotros por ver el cantón triunfar, ¿no? En el torneo de segunda categoría. Hace un llamado a la empresa privada que los respalde, tanto al equipo de Santa Rosa como al Deportivo Bolívar, para que hagan un buen año, esta vez en segunda categoría en el oro. Hago un llamado, ¿no? A todas las compañías o cualquier cosa que nos quieran ayudar, ¿no? Aquí las puertas están abiertas para todos, si quieren venir a jugar junto a nosotros. Y quiero desearles gracias a Dios y gracias a mis padres por haberme muy pequeño e inculcado valores y permitirme conocer el fútbol. Un saludo para la gente de Salseros en el Deportivo, Deportivo Bolívar y la gente de Santa Rosa. Un saludo para la gente de Salseros en el Deporte. Muchas gracias por esta entrevista, fue un gusto. Gracias a Santa Rosa y al Deportivo Bolívar. Voy a dar todo de mí.